Y nos vamos a la final de la Recopa Sudamericana. Finalmente el Atlético Nacional de Colombia se adjudicó el título. Le ganó a Chapecoense por cuatro goles a uno la final de la noche de Colombia. Toca Magnelli Torres. Allí va Magnelli. La coloca para Rodríguez. Lo tiene. ¡Está gol! Gana Atlético Nacional el alborodo del partido. Uno a cero. Magnífica definición de Dairo Moreno. Ibargüen centro de Moreno. Aquí está Magnelli. Ibargüen ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. De Nacional. Ibargüen contundente. Atlético Nacional dos. Chapecoense cero. Vuelve a girar Ibargüen en centro. No pudo Dairo Rodríguez. Dairo. Gol. De Atlético Nacional tres a cero. Nacional. Derrota a Chapecoense. Habilitadísimo Ibargüen por dentro de Dairo Moreno. El cuarto de Ibargüen. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, qué hizo! ¡Gol! De Atlético Nacional. El cuarto fue de Ibargüen. Nacional se queda con la Recopa 4 a cero. Espera, Tulio de Melo. El centro para la llegada del Tillo. Le queda el gol. Ahí está, Tulio, gol. De Chapecoense. Un consuelo para Tulio de Melo. Chapecoense descuenta 4 a 1. Uno gana Atlético Nacional. Se queda con la Recopa Sudamericana. Gran campeón Atlético Nacional de la Recopa Sudamericana.